Hay un viajante que tiene par de días que llegó Tiene un maldito cuello y un tremendo reloj Dame luz que lo que vamos a hacer lo viramos con todo Tranquilo hay cubica, el tipo también tiene una glow Y fácilmente nos pueden pintar a uno de los dos ¿Y dónde vive? En la calle San Rafael ¿Y con quién vive ese duro? Y que con su mujer Él no es vino y siempre estamos cate Vamos a frenarle con la propitola que quitamos ayer El vino en puña, llamamos al lince que casi coronel ¿Para qué esperas? No ves, te va a desesperar Porque tengo el dedo en el gatillo y ya estoy loco por jalar Vamos a frenarle sin hacer bulto y sin pararle a na' Y si se pone bruto, lo van a tener que velar Eso está papa, dulce como batata Me estás comiendo la mano y ya estoy hirviendo por esa plata Eso está papa, dulce como batata Me estoy llegando a esos cuartos cayendo como gemas Eso está papa, dulce como batata Me estás comiendo la mano y ya estoy hirviendo por esa plata Eso está papa, dulce como batata Me estoy llegando a esos cuartos cayendo como gemas Míralo ahí, Toxicro, el tipo del que yo te hablé. ¿Cuál es el que tiene el polochecito rojo, cuello, ve? Ese mismo, el que está sentado, ese mismito, ve. Vamos a dejar el vehículo al doblar y a llegar y a pie. Tú crees, llévate de mí, que de todo yo sí sé. Pase todo, ni una vez, no me cague. A que el maquín no lo tenga que pinte en una pared. Y si se haga y se te empan, dale todo por los pies, pero no te pases. Recuerda que el neón se empiega, que heavy. No se nos puso bruto, se pasaba y su familia iba a durar nueve días de luto. Le grite la cara cuando flan es todo perro. Tú crees que es fácil, sentí el sonido de dos hierro. Tienes que me hace y cagarse, arrodillarse. En mi piedad por subir a pa' que este negro no fracase. Mierda, vangamos todos atentos a bujía. Ya madrima, vi al Pancho pa' que compre la mercancía. Tú tienes número. Claro, eso está en la agenda mía, pero antes de frenar guardamos la tabla donde emitía. ¿Y pa' qué? Pa' no dar, le pido un fucking policía. Esto da papá, dulce como batata. Me estás comiendo la mano, ya estoy viendo tu zapata. Esto da papá, dulce como batata. Me estoy llegando a todos los cuartos cayendo como gemata. Esto da papá, dulce como batata. Me estás comiendo la mano, ya estoy viendo tu zapata. Esto da papá, dulce como batata. Me estoy llegando a todos los cuartos cayendo como gemata. Da la luz, mi loco. Yo traje eso. Pero no me va a salir más caro, ¿verdad? No, no, es lo mismo que acordamos. Ah, ok, entonces. Sí, sí, eso es. Vanga ahí, entonces, cuídate. Tato, está al lado. Y esa jipeta, que viene ahí, está como sospechosa. ¿Me vienen siguiendo? No, lechosa. Tú aceleré, ok. No te desesperes, dale al paso. Nada más no dejes que no se nos pegue. ¿Cuántos son? Los vidros tan ahumados no puedo verlos. Verda, coño, qué juidero. Y nosotros el pelo. Ese fue el pancho ese, que nos tiró pa'lante. No le pares de vuelta, que sus hijos son garantes. Doblaría a la derecha, y ahí a la izquierda. Pero yo no conozco esto. Dale pa' allá, aunque te pierdas, acelera. Dos y tres, súbete por la cera. Que si no salva a moleta, él no sabe lo que le espera. Mierda, loco. Y no vamos a dejar vivir, pero ni al que esa gente moría el pelo. ¿Sabes que no? Tú no me dices que tengo una vaina ahí atrás, por si acaso. O que abajo del asiento, a ver. Ja, ja, mírala aquí. Baja la velocidad, que con nosotros aquí hay que hablar. No, mejor yo freno. Y tú se la deja pisar. Suéltale, pal, con discreción. Yo soy enfermo con la acción. Dale dos por el pecho y cuatro por el melón. Ellos son dos. El pancho y el que lo acompañó. Está bien ahí, desencunda, que está hecho el dos pa' dos. Ve acá, mamá, come tu maldita. Palomo el diablo, tú corra nada. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya no hay susto, tranquilo, conduce bajo perfil. Tatosa que el macuto ya vamos a repartir. Manga tu parte, como acordamos, mi tímida. O no le pares, te dejo en la esquina, mente a nada. Eso da papá, dulce como batata. Me estás comiendo la mano, ya estoy viendo tu zapata. Eso da papá, dulce como batata. Me estoy llegando a todos esos cuartos cayendo como gemata. Eso da papá, dulce como batata. Me estás comiendo la mano, ya estoy viendo tu zapata. Eso da papá, dulce como batata. Me estoy llegando a todos esos cuartos cayendo como gemata. Yo, Toxic Crow, la máquina de cotorra. Nosotros te jolopeamos con jodienda. Tigre de verdad. Nosotros la ponemos. El neto de los míos. OVNI, produciendo. Compla Records, ajá. Toxic Crow HD, la insuperable. Danny Punto Rojo. Gino Mo, ajá. G. No down, niggas. Don't pay me. Yeah. Y tú, ah. Ya te dije. Si tú corra, identifícate. Si no eres de nada, recógete. Ja, ja, ja. Je, je, je. 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 Je, 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 je. Je, je, je. Je, 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 je. Je, je, je. Je, je, je.